...aquí, dijimos que es un viaje que le regaló su tía a la niña, que es hermana de Iznardo, y entonces Iznardo era quien la iba a acompañar, y bueno, hicimos todos nuestros trámites legales para su viaje, y al pasar al área ya de Cheque, ya al área interna, pues, donde revisa el CENIAC, le informaron que tenía prohibición de salida del país, lo pasaron a otra oficina, y después me entregaron a la niña, a él lo que le han informado es que... lo que le han informado es que no le han dicho absolutamente más nada de cuál es el motivo, sino que, bueno, que tiene prohibición de salida del país, que así sale en el sistema, y aquí lo tienen, y ahora está bajando una comisión, la DGCIN, para llevárselo a Caracas, que es lo que en realidad más me mortifica, yo esperaba que esto se pudiera solucionar acá. Entonces el señor me está informando que le dijeron que no, que se lo van a llevar a Caracas.